El primer día de la temporada, primer día de descaste, con muchas ganas ya y la verdad que bueno, cazamos por daños y por la densidad de conejo que hay, vamos a ver qué tal se da, ahora mismo hace una temperatura de 20 grados, vamos a cazar una zona un poco llana, con alguna oliva pero bastante llana y luego también seguramente que hacemos una zona más de jara, más de cara a cazar con perro, pero bueno, cazamos sin perro porque no se puede, así que vamos a ver qué tal se da y si podemos abatir algún conejito. El año pasado en aquellas olivas sí que salieron, sí que salieron 5 o 6, mirale dónde está, no le voy a tirar con estos ahí enfrente, está buen día. ¡Está buen día! ¡Está buen día! Escucha, me vacilan como quieren aquí. He visto 3 o 4 y entre Pichi y yo no somos capaces de sacar ninguno. Si el problema, Óscar, es que no los veo para tirarlos, los veo, ahí se ha quedado uno. Mírales para donde le llevo, te llevo para adelante. Múvete, 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 Caetano, pero no te interrumpas. 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 Vamos a hacer otro 2 o 3. Hay que llevarlo a casa. 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 Hay que ir trazando a ver qué trajeron hay. Oscar, Oscar. Ahí delante se ha movido uno. Delante de ti. Muy bueno. Ese ha sido. Si señor. Está muerto. Ahí está. Si no le has tirado tú, le he matado yo. No, yo no le he tirado. Entonces te lo he matado yo ahora mismo. Es que le he tirado y como han salido tres o cuatro a la vez, le he fallado. No. Mírale, Mírale. Mírale, Mírale. Mírale, Mírale. Mírale, va para adelante, va para adelante. Y una burrata. Le he tirado al bulto. No, yo he visto el brinco. Digo, voy a tirar un poco. Se ha ido, ¿no? Vale, vale. Vale. ¿Le ha matado? Sí. Pero que le has visto, corriendo o...? A lo mejor, vamos, yo ya apuntaba un poco más adelante donde le he visto saltar. ¿El qué, Miguel? ¿El qué, Miguel? No lo sé. Yo es lo que te digo, lo que he hecho. Lo he visto un poquito y ¡pum! Miguel, Miguel, para arriba. Para arriba, para arriba, para la izquierda. Ya hemos sacado la jornada de hoy. Como he visto en esta segunda zona, que era un poco más de jara, estaba bastante más espeso. Y la verdad que... Imposible. Yo he sentido un par de conejos. He visto otros dos o tres. Y los dos que he tirado, el primero de ellos sí que le hemos... Le hemos tocado. Porque no lo ha dicho el compañero, que la había rematado. Y el segundo de ellos, pues... Básicamente, así un poco al movimiento y... Y no le hemos dado la... La mató el compañero. Y nada, hasta aquí el día de hoy. Y veremos a ver qué tal sea mañana. Segundo día de temporada ya. Y la verdad que con ganas. Hoy... Cazamos... Una zona más de... De olivar. Un poco... Con menor densidad de conejo. Pero bueno. Vamos a ver qué tal se da. Vamos a ver si cumple la mañana. Que al final es eso. Es pasar el día. Y vamos a ver cómo se va desarrollando. Como siempre, pues... Cazamos con... Con... Con la escopeta. Con... Con la vereda. Y... Y... Con una imagen de 28. Es esta. Así que vamos a ver qué... Qué tal se da. A ver si no tenemos los fallos que tuvimos ayer con la escopeta. Que esperemos que no. Ya que luego después nos dio fallos. Vamos a ver cómo se da. Y... Y a ver qué tal se desarrolla la jornada. Mirale... Mirale! Mirale! A... Firmen, aquí! ¡Ahí va, Oscar Tullo! ¡Ahí va, Oscar Tullo! que buena, que buena era ese no? el que entonces ese y 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 vamos a continuar madre mía madre mía chaval flipa y 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 la verdad que hoy poquito y regular tirando mal porque bueno hemos tirado un tiro un único tiro que hemos tirado que se nos ha ido el conejo hemos tirado un poco entre los sucios le ha matado luego mi padre y y nada se ha encasquillado la copeta por culpa de los cartuchos que ya hemos descubierto por qué se ha encasquillado ayer era porque una caja de cartuchos pues ha venido de efectuosa así que hemos cambiado de escopeta gracias a un amigo y poquito más luego ha sido interesante como tal un bando de paloma grande que hemos visto que bueno si hubiera sido general pues hubiéramos tirado prácticamente seguro o media vela y un par de conejos que nos han salido a tiro pero al no saber bien dónde estaban los compañeros pues tampoco tampoco hemos tirado por precaución que mejor pecar de cauto que y no saber al final si estás tirando bien del todo o no un poquito más nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis suscribiros si queréis ver más vídeos y espero que os haya gustado y y y y y y y y y